Vamos a visitar la fábrica valenciana de altavoces Equipson, que nos va a enseñar el último linearray controlado con tecnología IP. Vamos a describir el panel de conexiones del sistema de linearray SL210A de WordPro. Por ejemplo, si quitamos el RainCover, podemos ver que, como es un sistema autoamplificado, necesita alimentación eléctrica que se suministra a través de este conector PowerCon de color azul. Esta entrada input. Además, consta de un conector PowerCon de salida, through, para poder llevar esa alimentación a otra caja de linearray o incluso a un subgrave, como tenemos aquí abajo, a través de su entrada de PowerCon. Además, consta de entrada de señal de audio, ya que lo que tenemos aquí es un sistema autoamplificado que necesita entrada de señal de línea de audio profesional. Por tanto, lo meteríamos en la entrada input y podemos linkar esa señal a través del canon de salida through hacia otra caja de linearray o incluso hacia una entrada de un subgrave. ¿Por qué? Porque estos sistemas, al ser autoamplificados y con procesamiento interno incorporado, llevan todo el procesamiento de señal interno. Por tanto, este linearray va a realizar su propio filtrado, su propio filtro pasa altos y el subgrave va a aplicar su propio filtro pasa bajos. Por tanto, no necesitamos nada más. Simplemente basta con encadenar la señal de audio desde la caja de arriba al subgrave de abajo. Además, y para acabar, este sistema también consta de un puerto RJ45 de DERCON para monitorización y control del sistema, control del procesamiento interno a través de un ordenador portátil que lo puede controlar remotamente. Podemos llevar la señal IP desde el ordenador aquí al puerto A y podemos encadenar con el puerto P el puerto B la señal de datos de la primera caja a otra caja o a la entrada puerto A del otro subgrave. Por tanto, vamos a realizar la prueba práctica y vamos a enviar señal de audio y de alimentación a esta primera caja. Para ello, vamos a empezar con la alimentación. Llevaremos el powercon a la entrada de alimentación. Ya vemos cómo se ilumina la pantalla y ya tenemos encendida la etapa de este primer linearray. Y podemos ahora encadenar esa alimentación desde la primera caja hasta el subgrave mediante un latiguillo corto. Desde la salida de corriente hace loop through a la entrada de corriente del subgrave. Main sin input. Y ya se ilumina también el subgrave. A continuación, vamos ahora a llevarnos la señal de audio desde la mesa de mezclas hasta el linearray. Como vemos, tenemos aquí una mesa de mezclas muy sencilla y basta con entregar la señal mainmix R, por ejemplo. Imaginemos que es el sistema derecho del linearray y nos lo vamos a llevar a la entrada input de la caja del linearray autoamplificada. Ya tenemos, por tanto, la señal de audio. Y ahora podemos encadenar esa misma señal a través del through a la entrada de audio del subgrave. Y cada uno de estos dos sistemas va a filtrar correctamente esa señal para reproducir el espectro correspondiente. Filtro pasa altos el linearray y filtro pasa bajos el subgrave. Por tanto, ya tenemos de manera muy sencilla y fácil el sistema de linearray con su subgrave reproduciéndose correctamente. Ahora que ya conocemos el linearray WorkPro SL210A, vamos a explicar la última tecnología en control remoto. Este linearray nos permite controlar todo su procesamiento interno que lleva incorporado, tanto desde la propia pantalla con estos controles, como por control remoto a través de un ordenador portátil. Para ello, la caja de linearray consta de dos puertos A y B. Podemos utilizar cualquiera de ellos a través de un cable UTP típico de Ethernet de categoría 5E y con conector RJ45 EtherCon. Por tanto, basta con conectar el puerto Ethernet del ordenador a cualquiera de estos puertos LAN de la caja. Y luego, utilizar el puerto que nos queda libre para alincar otra caja de linearray o encadenar incluso una caja diferente, como puede ser el subgrave, a través de su puerto A o B. De hecho, vamos a realizar estas conexiones. Para ello, basta con conectar el cable UTP con el puerto RJ45 de nuestro ordenador portátil a cualquiera de los dos puertos de la primera caja de linearray, por ejemplo, al puerto A. Y ahora podemos encadenar la primera caja mediante un RJ45 en el puerto B y llevárnoslo a cualquiera de los puertos de la siguiente caja o, en este caso, del subgrave, por ejemplo, al puerto A. Y así de simple son las conexiones para controlar remotamente todo el procesamiento de señal de esta caja. Tanto el mute, el delay, la ecualización, los filtros... Para ello, ahora simplemente basta con descargarse el programa de la página de Equipson, que es el Speaker Manager. Y una vez lo abrimos, lo que vamos a hacer es localizar las cajas que tenemos en el sistema. Para ello, le damos a más, search, búsqueda y ya vemos que nos ha localizado tanto la caja de linearray SL210 como el subgrave 218. Aquí podemos ver que podemos controlar prácticamente todos sus controles. Tenemos tanto el sistema de monitorización de la temperatura de las etapas de potencia, unos 45 grados, y además podemos chequear cada una de las vías para ver si funcionan correctamente. Por ejemplo, podemos mutear la vía de graves para escuchar solamente agudos o podemos mutear la vía de agudos para escuchar solamente los graves. Además, tenemos control de procesamiento total. Podemos incluso también mutear la caja, silenciarla si queremos la tapa de potencia. Por tanto, una vez visto el chequeo, también vamos ahora a encontrar cada una de esas cajas y saber cuál es. Para ello, este programa consta del botón Find, búsqueda. Al pulsar el botón Find, nosotros podemos saber cuál es la caja que estamos procesando. Aquí lo podemos ver, al pulsar Find, se encienden los LEDs de la caja, tanto los rojos como el verde. Por tanto, podríamos identificar tanto esta caja como, por ejemplo, el subgrave. Al darle al Find, también se encienden todos sus LEDs. Por tanto, es un sistema muy intuitivo para encontrar todo el sistema. Ahora lo que vamos a hacer es ver cómo se procesa cada una de estas cajas. Podemos ver que, por ejemplo, si queremos ecualizar o darle delay a cualquiera caja, debemos primero moverla a un nuevo grupo, es decir, formar un grupo de cajas. Y una vez metida en un grupo de cajas, ese grupo de cajas ya podemos tanto darle volumen, level, por ejemplo, ecualizarlo o darle delay. Vamos, por ejemplo, a darle más volumen. O vamos a quitarle volumen. Además, podemos también mutearlo o invertirle la polaridad e incluso solearla, esta caja, para escucharla solamente entre todas las del Line Array. Igualmente, podemos ecualizar esa caja. Aquí lo podemos ver, consta de un ecualizador paramétrico de ocho bandas, en el que podemos, por ejemplo, realzar los agudos, eligiendo tanto la frecuencia central como la ganancia, como el ancho de banda o factor Q. Por último, vemos el último procesamiento que consta de esta caja, que es el delay. Esto nos va a permitir, por ejemplo, introducir este Line Array como caja de relevo en un sistema, en un escenario o una área de audiencia de muchas dimensiones, de, por ejemplo, 50 metros, y darle el retardo que necesite ese sistema de relevo. Podemos ver que podemos darle hasta un segundo de retardo. Además, para acabar, esta caja contiene diferentes presets que nos permiten poner un preset para seis cajas, seis U, ocho unidades o doce unidades, ya que cuantas más cajas de Line Array pongamos, se produce suma coherente en la vía de graves, es decir, que los graves van a ser demasiado, y debemos, por tanto, atenuarlos. Por eso, el fabricante ha dispuesto de tres presets para atenuar los graves. Y también consta de un cuarto preset, que es el de Front Fill, que es para cuando se utiliza solamente una caja suelta de Line Array como esta, en la que no haría falta atenuar los graves, ya que no hay suma coherente con el resto de cajas, ya que solamente se utiliza una unidad. Por tanto, este es el sistema de control remoto, a través de tecnología IP, del sistema SL210A de la marca WorkPro.